Y tú que pensabas que yo viviría esperándote Que tú decidías la hora y el día para volver Que yo necesitaba más de ti Pero lo que no sabes tú de mí Que ahora voy y vengo, solamente tengo Olvidarte fue muy fácil Hola, mira que bien me vas Hola, nadie a mí ni me controla Y aunque me lo pidas ya no te doy ni la hora Hola, mira que bien me vas Hola, nadie a mí ni me controla Y aunque me lo pidas ya no te doy ni la hora Una na, una na, una na Ya no te doy ni la hora Una na, una na, una na My God Hola, ya sé que te va muy bien sola La soltería pasará de moda Y a lo mejor regresas como ola Que la marea atrapa y te devuelve a mí Y todo lo que hago me recuerda a ti Las noches en la playa y el invierno en Madrid Yeah Y el invierno en Madrid Sé que estando sola es como mejor te vas Pero no quiero Pensar que nuestra vida nunca habrá marcha atrás Yo así me muero Hola, mira que bien me vas sola Nadie a mí ni me controla Y aunque me lo pidas ya no te doy ni la hora Hola, mira que bien me vas sola Nadie a mí ni me controla Y aunque me lo pidas ya no te doy ni la hora Una na, una na, una na Ya no te doy ni la hora Una na, una na, una na Tú pensando que iba a volver Eh, porque crece lo que dicen Que, que lo que es tuyo siempre regresa Pero no regresé Ya estoy lejos No quedó ni el reflejo Búscame en el espejo Y te he puesto que No me ves, no me ves Lejos No quedó ni el reflejo Búscame en el espejo Y te he puesto que No me ves, no me ves Hola Mira que bien me vas sola Nadie a mí ni me controla Y aunque me lo pidas ya no te doy ni la hora Hola Ya estoy muy bien sola Y aunque me lo pidas Y aunque me lo pidas Tú no me das ni la hora, baby Una na, una na, una na No, no, ya no te doy ni la hora Una na, una na, una na Una guerra